Todos los cambios vienen de la mano con una decisión. Me voy de Polonia. Y ahí empezó todo. Teníamos que cambiar y dar un vuelco completo a nuestras vidas. Dejarlo todo y volver a comenzar de cero, igual que lo habíamos hecho años atrás. Bueno, pues estamos ahora mismo como vais vaciando todas las estanterías, porque se las tienen que llevar ya. La verdad que madre mía, da mucha pena porque tengo muchos recuerdos. Esto no lo llevamos. Pues así va todo. Ahí tenemos algunas cosas que tenemos que tirar. Mi maleta, otra cajita que tenemos que preparar, basura. Ahí los últimos zapatos y cosillas. Qué cantidad de cosas tenemos en casa. De verdad. Más cositas que se tienen que llevar. La maleta de David por ahí, una caja llena de cosas y mi maleta. Y ya nos queda, bueno, pues hacernos todo el test, la PCR, todos estos procedimientos y ya coger el avión y todo lo demás. Así que poco a poco. No lo han hecho allí. Y está nevando, que es una locura lo que está cayendo. Madre mía. Es hecho. Nos vamos a España, mi amor. Y una vez llegas, pasa el tiempo, te asientas, llega la temida rutina. Como en todas partes y como en todas las vidas, siempre hay momentos duros, momentos difíciles y, por supuesto, momentos buenos. Hola. Ay, qué bonita es la vega. Hola. Son ahora mismo las 4 y 16 ya. Y 17. Y tengo clase a las 4 y media. Así que vamos allá. Qué pereza. Esta hora es muy mala. De hecho, yo estoy infinitamente feliz en nuestra nueva vida y en esta nueva rutina. O esto puede ser reservado también. Bueno, pues aquí sigo. Son ahora mismo, como veis, las 7 y media. Casi. Voy a empezar ahora la última clase. Miradame. Hola, pero bueno. Hola. Hola. Acabo de terminar. Ahora mismo. De hecho, también han venido a visitarnos amigos de Polonia, que se quedaron maravillados con esa otra España que a veces se desconoce cuando uno es extranjero y viaja a España y viene a visitar las grandes ciudades y deja un poco de lado aquello que está más escondido, pero que no deja de ser un diamante en bruto, que es precioso. Así que les descubrimos la mancha. ¿Qué parece a Dan Molinos? Es muy bonito. Es muy bonito, sí. Un molino por dentro. La mancha. Que es mi tierra y que yo jamás dejaré de decir que es uno de los sitios más bonitos del mundo. Ahora sí que sí. Vamos a ver el castillo de Belmonte. ¿Ahora qué decir? Mirad, es que es súper bonito. El castillo de Belmonte es un castillo que fue construido en la segunda mitad del siglo XV por orden de Juan Pacheco, primer marqués de Villena. Este castillo se ha restaurado y se ha convertido en museo y en un lugar de celebración de diferentes eventos. donde nos podemos encontrar jornadas de recreación histórica en el castillo. También se recrea la guerra de sucesión castellana del siglo XV y también se llevan a cabo torneos nacionales e internacionales de combate medieval. Es muy chulo y tiene unas vistas increíbles. Está precioso, además cuesta la entrada unos 9 euros, así que está bastante bien y es súper bonito. Mirad, mirad, mirad qué vistas desde aquí. Es muy bonito, muy muy chulo, así que merece totalmente la pena visitarlo, conocerlo y disfrutarlo porque es una maravilla. Me encanta. Estamos ahora en Consuegra. Con más de 800 años de antigüedad, el castillo de Consuegra es una fortaleza de gran singularidad y preciosa, no sólo por el lugar donde se encuentra, sino también porque desde aquí podemos ver gran parte de la mancha y sus característicos molinos. Como veis, tenemos por aquí atrás el castillo de Consuegra y, si me giro, tenemos por aquí los preciosos molinos de Consuegra. Vamos a seguir caminando y ahora después iremos a Toledo, donde vamos a comer y ya es nuestra última parada antes de volver a casa. Y Toledo, donde vamos a comer y ya es nuestra última parada antes de volver a casa. ¿Qué decir de Toledo? Les encantó. Les encantó la catedral, les encantó la sinagoga de Santa María la Blanca y les encantaron todos los sitios que visitaron por toda la historia que tienen detrás y también por lo bonitos que son. Una ciudad que les dejó y que nos deja también, siempre a nosotros, boquiabiertos. Así que sí, esta es mi nueva vida. Yo estoy muy feliz de haberme atrevido, de haber hecho ese cambio, porque todos los cambios conllevan esa parte de riesgo, de miedo. Y sí, sale mal. Y sí, no sale, como había esperado. Pero hay que atreverse. Hay que no tener miedo a esta vida y simplemente disfrutar y surfear con las cosas que nos vengan. ¡Hola, bebé! A ver, qué bonita. ¡Uy, qué bonita! ¡Uy, qué guapa! Chicos, que iba a grabar un vlog de por la mañana y se me ha olvidado. Bueno, os cuento muy rápido. He estado dando una clase que tenía por la mañana e ido también a hacerme fotos del carnet que... ¡Look at this! ¿Qué os parece? Nada mal, ¿eh? Nada mal comparado con otros años. Así que ahora voy a ir con Vega, que tengo que ir al veterinario. ¡Sí! ¡A veterinario! ¡Vamos allá! Ya he vuelto. Ya he ido a la veterinaria, así que todo al final muy bien. Tengo que preparar clases para esta tarde. Por cierto, estoy pensando... Me tiene que venir un paquete. ¡Uy! En reparto. Ah, pues no, pues no ha llegado todavía. Vamos a saludar a la Begota. ¡Uña, uña, uña! ¡Uña, uña, uña! Esto ya está. Vamos a apuntar qué clases son, que las describo siempre. Desde este agujerito te he dejado ver parte de mi mundo. Espero que lo hayas disfrutado. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!